Nos ponemos arriba del tren de Tardígrado, que este fin de semana reaparece en la escena bahiense, de la mano de, a mí me gusta decirle, uno de los íconos de la ciudad. De los iniciadores. Sí, estamos en el estudio Ramiro Musoto, y bueno, tanto tiene que ver con el señor Bubo. ¿Cómo andamos? ¿Tengo que acercarme o está bien? Y haga algo para que se lo escuche. Sí, yo creo que estoy, no sé, acá no tengo nada, así que no importa. No, porque debe estar desenchufado. Me encanta no tener monitor. Señor Bubo, ¿tiene voz de radio? Puedo tener más aún, si quisiera. Muy bien. Puede tener voz de radio. Totalmente. Sí, qué sé yo, con Ramiro, sí, sí, una relación así, alumno, obviamente, ¿no? Fue tu maestro. Antes de irse a Brasil, tomé unas clases, le quedé debiendo un par también, después cuando volvió nos reíamos, me decía, Bubo, las clases, esas cosas, y después nada, venía a casa, agarraba la batería Pir, que yo tenía, que pesaba como un Falcon, ponele, y nos empezó a enseñar cómo se tocaba esa cosa del samba reggae, o acá con el Bulbo también, el Bulbo más brother de Ramiro que yo. Claro, claro. Ha estado, contá tus experiencias con Ramiro, son infinitas. A los 10 años, vivíamos en una cuadra de casa, entonces lo conozco, éramos chiquitos así. Y bueno, sí, toda la vida. Sí, también, yo estuve de batería con él, después de percusión y... Vos siempre te rodeaste de bateristas, ¿no? Como que las bandas en las que... Viste cuando, es como en el fútbol, que vos vas de chico a un entrenamiento y te gusta jugar de puntero, pero de golpe un día te dicen, anda al arco, y sos bueno, ni vos sabías, al arco, y sos arquero de golpe. Bueno, la batería fue algo así. A mí la guitarra siempre me gustó, pero realmente había una batería en mi casa, de mi papá, y nada, era en medio innato tocar la batería, para mí siempre fue como un divertimento. ¿Tu papá tocaba la batería? Mi papá tocaba la batería. Mirá qué cosa innovadora, porque tu papá, ¿qué edad tiene? 82. Un montón. Qué bueno. Me hubiera gustado un padre baterista realmente, ahora me doy cuenta. Sí, sí, me encapriché. Me estoy dando cuenta como que hubiera estado bueno. Me gustó. Y bueno, por supuesto la tenemos a la señora, señorita, no sé cómo llamarla, porque... Señorita siempre cae bien. Señorita siempre cae bien, porque uno como que rejuvenece con el término, a pesar de que estás con el búho hace una bocha de tiempo. A la fémina de la banda. Que es la señora de Bavaronio, señorita. ¿Cómo andamos, Eva? Muy bien. ¿Bien? Sí, sí. Estás de azul verdoso. Ah, me gusta. Siempre tu pelo cambia muta de color. Bueno, la verdad tenía que estar verde. Sí, sí. Claro. Está medio verdoso. Está medio verdoso, sí, es un turquesa. Y acá volviste al bajo, Eva. Volvió al bajo, sí. ¿No? Nunca se fue. Nunca se fue. Pero sí, tuve una época, vos recordás ese show que yo tocaba batería, que me pintó la batería. Lo mismo que el búho, pero al revés. Es como que siempre me había gustado la batería, pero nunca me dejaban tocarla. Hasta que le dije, búho, hagamos una banda donde pueda tocar la batería y me dio el gusto. Pero después extrañaba mucho tener el bajo en el rock. ¿Cómo podrían definir a Tardígrado, para el que no los ha visto todavía? Bueno, Tardígrado se fue como de a poco amasando. Ya llevamos cuatro años juntos y creo que ya tenemos un sonido, pero es difícil de poner un nombre. Siempre me costó a mí poner nombre a las cosas. Pero mucha gente dice que es medio galáctica la música. Tiene muchos acá a cargo del maestro Wisi. ¿Están escuchando? Sí, todo eso es de él. No todos, los compartimos, compartimos un poco los podios. Yo tengo muchos pedaletes que básicamente los uso para esas cosas. Me encanta hacer ruiditos. ¿Desde el bajo? Desde el bajo, sí. Mirá. Así que es como que no se sabe, está la gente así. Claro, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? Es como un partido de ping-pong. Ni nosotros sabemos quién hace que ella es. Muchas veces hay un... Hay un sonido y ¿quién la alargó? No, mirá, como cóclico, pensaste que las voces... Así que... Y eso es como que engorda, ¿no? Le da volumen. Sí, claro, exacto. O sea, amalgama todo y hace una cosa genial. Siempre está la canción, ¿no? La canción, las que trae el búho, que son... Bueno, yo soy completamente fan de las canciones del búho. Muchas melodías. Por suerte, tengo la suerte de compartir con él. Pero las canciones, las letras, tienen un contenido importantísimo. Pero se lleva con una banda, ¿no? Es que es el cancionista, como le digo a un amigo. No es Sergio Denny. No. O sí, o sí del siglo XXI. Claro. Tampoco viste que vinimos de Júpiter. ¿Qué quiero decir? No, no. Para la gente es aquí. ¿Todos tenemos un Sergio Denny adentro? Totalmente. No, no. Yo creo que la última etapa de David Bowie es igual a Sergio Denny. Si alguno... Yo les puedo mechar, lo puedo lograr. Si alguno duda de eso, yo lo puedo hacer. Que me diga, le pego dos o tres videos seguidos y agarrate. Donde te los pimponeo Bowie y Denny. Se mueven parecido hasta el pelo y los traje. Comparten los trajes. Claro. Capaz que estuvieron en el mismo... No, no, es que salgo, salgo... Es universal. Llega un momento, claro. Totalmente. Esa era conciencia universal. Me deja muy tranquila que digas eso, Hugo, porque siempre me incomodó un poco mi parte Denny. Viste que uno se... No, para nada. La voy a sacar, la voy a sacar. Yo creo que en algún punto... Puedes. Puedes. Yo creo que en algún punto... Denny hizo esa canción. En algún punto todos somos el Paz Martínez, ¿no? También. En algún lugar. En el Paz Martínez, claro. Pero ahora, ¿cómo se reivindicó Luis Arrón, no? Fíjate. Fíjate cómo se reivindicó Luis Mí. Fíjate Luis Mí. Todo el mundo con Luis Mí. Yo quiero una serie del Paz Martínez. ¿Ya la pediste o la tiraste? Ya está. El cósmico te da bola. Vos lo sabes muy bien. Siempre, siempre. Si yo lo llamo... Si la pediste, agarraste. No, no. Yo creo... Estaba recordando que yo los veo siempre... Viste, el búho Eva, siempre los ves en algún formato. Y a Tardigrado, la última vez, los vi en el parque. En... En Tijuana. En Tijuana, en Tijuana, ¿no? Y en Tijuana fue nuestra casa durante casi un año. Claro, y tocaban los jueves. Todos los jueves, gracias al Pale Castro, como siempre, un brother mal. Y él me dijo, te bancás, los jueves un ciclo largo. Uy, le digo, sí, es un desafío lindo. Porque un carrito en invierno, viste, quién va, el que lo abre nomás. Y bueno, y logramos hacer cosas, yo, realmente buenos. Invitábamos amigos, comíamos unas ricas pizzas que hacían los chicos. De hecho, pegamos mucha onda. Y nada, fue lindo. Y la banda, de hecho, ahí lo usaba como laboratorio también. Mucha gente vio nacer temas, construir, deconstruir, qué sé yo, esas cosas, ¿no? Chicos, ¿quieres que escuchemos... Trajeron algo inédito que grabaron en...? Mirá, hicimos una sesión en el Teatro Don Bosco. Que, bueno, estamos ahora copiloteando un poco la cosa con Daniel Volpe. Que nos está tirando una super onda. Daniel Volpe, hijo. Hijo. Que era amigo mío en la secundaria. Ah, mirá. Él dice que yo le ayudaba a hacer las tareas, entonces me está devolviendo las ondas desde hace... No sé cuántos años. El universo también responde. Qué importante es no hacer bullying en la primera y la segunda. Es algo que yo había borrado, se ve que elegí borrar, pero él recuerda muy bien que se copiaba de mí. Entonces, bueno, me está devolviendo muchísimas ondas, entre ellas fue eso abrirnos el teatro. Hicimos una sesión que nos grabó Jere Barco y Nacho... ¿Cómo es el apellido de Nacho? Ignacio Montero, Ignacio Montero, la filmación. Y bueno, ahora van a salir los videos. Ignacio tiene ahí, la filmación va laburando con el ojo de Antónico también. Estamos produciendo esos videos que por ahí vieron ahí en internet algunos spotsitos bien cortitos. Pero estas grabaciones que trajimos estrenó mundial de esos cinco temas que grabamos ahí. Bueno, Sergio, ¿tenés para tirar? Escuchamos a Tardígrado. Canciones. Canciones. Vamos con canciones de Tardígrado. Es el crudo, todavía falta el remaster, si se quisiera, estamos viendo. En el Teatro Don Bosco. Este sábado, 21.30, en ATS. Muy puntuales. Muy puntuales. Muy puntuales. Vamos a recordar. Calme, yo seguiré estando acá Podes venir a verme O no verme, me da igual Si se quiera algo de otro sol Yo quiero la nada, de ser otro ser Música La calma es algo tan simple, solo dejé que se pasara el tren La mente está calmada y la salida es quieto, quieto para ver No quiero nada de otro sol No quiero nada de este otro ser Siento como todavía llegan a ti Música 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 Claro, viste, y esta idea la tengo desde antes del año 90, pero en esa época era un delirio sacar las baterías de la calle, pero de golpe la empecé a hacerle la cabeza a los colegas, a los boliches, y parece que, bueno, era el momento. Viste que Bahía tiene esa situación que lo que nada se puede hacer en invierno puede suceder mágicamente a partir de la primavera. Totalmente, sí, a fin de año parece California, a la última semana de fin de año. Sí, o Alburquerque, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba todo esto? Aparece en todo, viste, hasta los mexicanos. Sí, es una cosa de loco, pero bueno. Claro, bueno, la magia aparece en septiembre, a partir de septiembre. Claro, y pasaron los años, del 90 el alcohol fue el primer Cupra, ¿en 2015 o 14? Sí, 14, y de ahí nos hicimos a Gianni. Claro, en el 2014 se pudo hacer eso. De hecho hay unos videos muy lindos realizados en Nico Testoni, que le mando un abrazo también, no sé si te enteras. Yo también. Claro, bueno, y fuimos a Fairwhite, a la ex usina, al segundo piso, acá con el bulbo, Eva no pudo ir, y cuatro bateristas más, y filmamos un montón de videos. Pará, ¿de qué me tenía que enterar de Nico Testoni? ¿De qué nos tenemos que enterar? No, no sé, porque... No, es que le mando, porque él me abrió la usina, al segundo piso, ¿quién te la va a abrir? Claro, no, no, Nico Testoni. Claro, claro. Es lo único posible. Y quedó una producción linda de videos de Cupra con un número reducido de gente que se prendió un sábado a la mañana, es un frío infernal. Pero lo que voy, que también hicimos esas cosas. Hay que hacer una usina del arte ahí, ¿no? Sí, claro. Es la idea. Sí, es la idea, ¿no? Sí, el lugar es ideal. Sí. ¿Acá en Bahía Blanca no hay usina? No, ¿no? No, no creo. Y esa es la usina. Esa es. Claro, porque, bueno, White, pero viste, como que ella se quiere un poco diferenciar de Bahía, ¿no? White, como que dicen... Sí, pero venía la corriente para la ciudad desde ahí. Claro. Es la usina. Claro, claro. Hay que hacer una usina del arte. Hay que hacer dos cosas. Ya tenemos dos planes. Cambiar el nombre de la Plaza Rivadavia. Sí, yo ya propuse Ramiro Musoto. Ah, yo dije Luis Alberto Espineta. Bueno, podría ser también. Bueno, la votamos. Y la usina de White, hacer la usina del arte. ¿Qué les parece este plan, chicos? Me encanta. Vamos, votamos. Vamos. ¿Cambiamos el nombre de la Plaza Rivadavia? Hay unanimidad. Acá hay unanimidad. A ver si cambiamos. Ganamos. ¿Cómo hacemos para...? Bueno, después vamos a... No, mañana voy. Le tocó la persiana, le digo... Sí, gray, escuchame. Acá estuvimos votando anoche en Blackbird. Le cambiamos el nombre. Sacá el nombre de esta plaza. Claro, Plaza Rivadavia. No, es la única en el país. Hablamos con Pacho Dones. La vez pasada decía, es una cosa imposible de sostener en el tiempo. Porque ya está revisado eso. Ajá. Bueno, habría que ver, a ver, cómo podemos hacer... Bueno, entonces, sábado, 21 a 30. Era una T.S., que usted sabe dónde quiera. Garibaldi 380. No, 310. 310, perdón. 310, ese es el tinto. Ya te corrió la geografía. Te mandaba a la panadería. No, no pasa así. Garibaldi 380. Casi Rivadavia. Claro, tal cual. Enfrente a la placita. Tal cual. Muy puntual. Y muy puntuales, pero por muchas cosas. Porque es un teatro y porque van a tocar unos amigos antes, que se llaman Matemáticas Feliz. Que es una gente que no se presenta hace rato. En Buenos Aires supieron hacer muchas cosas de convocatoria, donde se hacía de todo. Se tocaba, se presentaba en cuadro, plástica. Gente de Bahía que hacía cosas allá. Y se llamó Matemáticas Feliz. Y se sigue llamando y lo resucitan ahora. Después de no sé cuántos años de estar parado. Luciano y Juan Pablo Borromey. Red brother nuestro. Y nos van a hacer las imágenes. Y ellos ya van a estar sonorizando mientras va llegando la gente. Y nada, ni yo sé qué tienen. Porque juegan con muchos juguetitos modernos, electrónicos. Va por el palo de la electrónica. Pero no creo que sea del Putsi Putsi Bailable. Sino más bien, no sé en qué andan. Y después de la presentación, Atece, ¿hay planes de poder verlos? ¿Tienen así ahí pensado? Sí, hay una fecha. ¿Te querés bulbo? No, no, dale vos. Hay una fecha en Prisma. Que va a ser gratis, como todo en Prisma. Y después tenemos otra en la panadería para cerrar el año. Ahí está. Así que es como un ciclo de tres fechas. Que no sé si vamos a bancar, no va a hacer nada en el medio. Claro, les iba a decir por qué tan despaciado. Bueno, son consejos del productor nuevo. Ah, bueno, bueno, bueno. Dar un poquito de ansiedad. Vamos a ver si nos aguantamos. Que te mueva el deseo. Claro. Y también son, realmente le estamos dando una vuelta a rosca. Desde la producción. Este show va a sonar buenísimo. Estamos llevando un sistema de sonido que nunca usamos. Unas luces que nunca usamos. Imágenes. Entonces, bueno, queremos que los shows estos de las tres noches sean así. Y ATS es un lugar maravilloso para jugarlo. Es hermoso. Tocamos ya en diciembre. Ya tocamos el año pasado. Sí, suena bárbaro. Bueno, chicos, gracias por venir. Ya volverán porque Tardígrado... Tardígrado, temprano. Tardígrado, temprano. Acá la cosa... Claro, exactamente. Eso puede ser usado, ¿eh? Sí, como no. Bueno, esto ha sido el Blackbird Día de la Fecha. Usted iba a cerrar con algo. Sí, pero no tengo el libro, lo guardé. Prefiero decir que si cerrás una puerta no te quedes mirando por la ventana. No, si hay una ventana, sacudite. Siempre hay una red, aunque sea dos líneas, algo te va a agarrar. No creo que la muerte nos espere, por lo menos en el Día de la Fecha. Solo no se para. No, solo no se para un rato. Le mandamos un saludo a todo aquel que estuvo del otro lado. Y si el jueves que viene te pinta, nos encontrás acá.